¿Qué tal problema? ¿No lo resuelven? ¿Y eso que son egresados de la universidad? Jefe, mejor llaman a los mejores Aló, con los mejores del Juan Bosco Los mejores del Juan Bosco Especialistas altamente entrenados en el Instituto Juan Bosco Carreras profesionales, administración de empresas, computación e informática, secretariado ejecutivo, contabilidad Los egresados del Bosco, siempre preparados para responder cuando nadie se atreve En el Bosco están los mejores Girón 2 de mayo, 470, examen de admisión 2014 No pierdas tiempo, aprovecha este verano y estudia en el mejor Instituto de Juanco, Juan Bosco Con sus cursos de verano en ofimática, diseño gráfico, ensamblaje, inglés americano, taller de contabilidad, taller de asistente de gerencia Juan Bosco, Girón 2 de mayo, 470 Teléfono 513546 En tus vacaciones, te esperamos en el Juan Bosco El Instituto Juan Bosco te invita a ser parte de los profesionales que cambiarán el país Admisión 2014, carreras técnicas, computación e informática, contabilidad, secretariado ejecutivo Y nuestra nueva carrera, administración de empresas Informes, Girón 2 de mayo, 470 o al 513546 Y recuerda que Juan Hugo necesita ideas innovadoras Ven al Bosco, que el Bosco está cool No busques más El éxito está más cerca de lo que necesitas Estudié en el Juan Bosco y seré una de las mejores Estamos eficientes, el camino se inicia aquí Y con Juan Bosco lo lograremos No solo seré una contadora, sino una de las mejores, porque estudiamos Juan Bosco Estamos de acuerdo con el avance de los mejores Y con Juan Bosco asumimos el reto Y tú que esperas, úsete a nosotros y mata la diferencia Ven a Juan Bosco que está cool Estudié en el Juan Bosco, aquí se inicia tu futuro ¿Sabías que de cada 10 trabajadores en el campo laboral, 8 son de carreras técnicas y son los mejores pagados? ¿Buscas tener una opción laboral en el más corto tiempo? Nosotros elegimos el Juan Bosco y solucionamos nuestros problemas Puedes elegir estudiar contabilidad, computación e informática o secretaría de ejecutivo computarizado Y en el 2014 aperturamos la carrera de administración de empresas El 70% es aprender en la práctica El título es a nombre de la nación Ven al Bosco, que está cool Juan Bosco de Huanco, giron 2 de mayo 470 Buscas una carrera corta para el largo camino de la vida y que esté al alcance de tus bolsillos Ya llegó, computronic.com que te ofrece las carreras de Opimática, diseño gráfico y web, edición de audio y video, autocad, asistente administrativo y contable Con modernos equipos de cómputo, docentes especializados y clases 100% prácticas Tú eres dueño de tu destino Elige bien, computronic.com Informatizando a Huanco Ubícanos en el Girón 2 de mayo 548 o al 630027 Buscas una carrera corta para el largo camino de la vida y que esté al alcance de tus bolsillos Ya llegó, computronic.com que te ofrece las carreras de Opimática, diseño gráfico y web, edición de audio y video, asistente administrativo y contable Con modernos equipos de cómputo, docentes especializados y clases 100% prácticas Tú eres el dueño de tu destino Elige bien, computronic.com Informatizando a Huanco Ubícanos en el Girón 2 de mayo 548 o al 630027 Buscas una carrera corta para el largo camino de la vida y que esté al alcance de tus bolsillos? Ya llegó, computronic.com que te ofrece las carreras de Opimática, diseño gráfico y web, edición de audio y video, asistente administrativo y contable Con modernos equipos de cómputo, docentes especializados y clases 100% prácticas Tú eres el dueño de tu destino Elige bien, computronic.com